TEMPERLEY EMPATÓ 1-1 ANTEESPORTIVO ITALIANO En el arranque del ciclo de Adriana Drover como director técnico Que además contó con la supervisión en el rol de manager de Ricardo Reza Tras un primer tiempo favorable en el cual los celestes ganaban 1-0 Gracias a un penal convertido por Mariano Campodónico En el segundo tiempo tuvieron ocasiones para ampliar el marcador E inclusive Italiano quedó con 10 hombres Pero las chances, sobre todo una muy clara de Mariano Campodónico Finalmente quedaron malogradas Luego llegó el penal de Federico Astudillo Y salvo alguna que otra llegada el score no se modificó Y de esta forma, aún pese a no jugar del todo bien TEMPERLEY se llevó una valiosa unidad Al término del partido y como es habitual en todo por TEMPERLEY Con el trabajo de Elvio Herrera y Alejo García Recogimos las notas en zona de camarines